Hermano Puertas, el ejercicio es pecado. No, en ninguna manera. El apóstol Pablo dijo que el ejercicio corporal de poco es provecioso, pero de algo es provechoso, porque los jóvenes necesitan quemar calorías. Si el joven no quema calorías, entonces las calorías se le van a la cabeza y empiezan a tener furúnculos, espinillas, tienen nacidos en el cuerpo. Esas grasas, esas sobrepotencias, hay que eliminarlas por medio del ejercicio corporal. No es pecado ir a un gimnasio, no es pecado jugar el fútbol, no es pecado jugar el béisbol. Usted puede hacerlo y es una luz en medio de las tinieblas. Usted puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer. Ninguna religión puede...